¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy haremos una de las rutas del sistema BRT Expreso Tiradentes la línea 510510 de Sao Paulo en un bus super articulado de 23 metros el viaje ocurre dentro de Sao Paulo, hice un viaje ida y vuelta entre el terminal Mercado y el terminal Sacomá del BRT Expreso Tiradentes, cada viaje dura entre 15 y 20 minutos Sao Paulo tiene muchos terminales de micros urbanas, buses urbanos, líneas urbanas hay muchas infraestructuras, este es el terminal Don Pedro II que está entre las estaciones C y Pedro II del Metro de Sao Paulo es un terminal que tiene muchas líneas de micros, por ahora no conozco tanto del transporte de Sao Paulo como para diferenciar los colores, entender la numeración de los recorridos, las zonas soy un turista chileno, pero de que es entretenido y que me dan ganas de viajar en todos estos buses pues sí, me dan muchas muchas ganas, este terminal es uno de los más grandes de Sao Paulo si hay algo encantador para mí que tiene Sao Paulo es el transporte y las infraestructuras está todo muy bien pensado, muy bien hecho el viaje que queremos nosotros es la forma más fácil, rápida y segura de viajar en un bus súper articulado es demasiado sencillo y a la vez muy fascinante por la infraestructura que involucra es llegar y hacer nosotros, porque ustedes me acompañan en sus pantallas, nosotros tenemos que subir a esta infraestructura elevada porque el sistema BRT Expreso Tiradentes es un corredor de transporte público que está separado de las vías normales está en un viaducto elevado, literalmente es el concepto de tener una línea de metro con estaciones pero que en vez de vías hay pavimento y hay buses súper articulados de 23 metros y con la frecuencia de un sistema de metro, buses que pasan muy seguido Sao Paulo tiene buses normales, tiene trolle buses que en otro vídeo los veremos tiene buses articulados y están los buses súper articulados que si venía a Brasil tenía que aprovechar la experiencia para viajar en este tipo de buses entonces, hay que exprimir los días y cumplir todos esos deseos de un gran aficionado de transporte les había dicho que este sistema tiene estaciones esto es el terminal Mercado, primera estación y punto de inicio del BRT Expreso Tiradentes para entrar hay unos torniquetes, esto es el inicio de la línea 5105-10 que tomaré la línea que une Mercado con Sacoma, que es otro terminal y estación de metro a la vez Sao Paulo tiene una gran red de corredores de transporte público además de metro, monoriel, trenes, acá aparecen solo los corredores de buses pero es una red impresionante para entrar si tienes tarjeta pagas directamente y si no pagas con dinero en la boletería y te habilitan el paso por el torniquete la tarifa de transporte público de Sao Paulo al momento de grabar era de 4,40 reales como 800 pesos chilenos, cerca de un dólar, es parecido a Santiago después de cruzar los torniquetes, vemos la tremenda estación que es el terminal Mercado es enorme, una infraestructura gigantesca de todo este corredor de transporte público que tiene viaducto elevado o vías elevadas, aquí estamos en superficie todavía ese es uno de los buses de la línea 510510, un bus super articulado la diferencia es que un bus articulado normal tiene 18 metros y el eje trasero es normal y este bus tiene 23 metros y tiene doble eje trasero para llevar más carga, más peso esa es la diferencia, estos buses vienen a reemplazar el concepto de bus biarticulado que es cuando tienen dos fuelles o articulaciones, que ya no hay en Sao Paulo pero sí están en otras ciudades como Curitiba, que también pude ir y conocerlos Brasil fue una gran experiencia de viaje esta línea solo tiene buses super articulados Cayo Millennium BRT son unidades iguales, no hay variedad y todo funciona con andenes o plataformas como estaciones de metro o de tren en las pantallas aparece el horario en que pasa el bus, este bus de nosotros pasará a las 12.37 12.40 en el mapa entré al bus super articulado, primera vez viajando en este tipo de vehículos en Sao Paulo aunque mi primera vez fue en Fort de Iguazú, que también tiene este tipo de buses como dato para quienes quieran venir como turistas con afanes de transporte no sé si comparte esos videos antes o después de publicar este el bus tiene ventanas pegadas, tenemos aire acondicionado y varios asientos acolchados que veremos es un bus de gran comodidad, de alto estándar y en este caso es una unidad del año 2016 ya Sao Paulo tenía buses con esta comodidad en esos años iniciamos al nivel de superficie, es un día domingo en la mañana cerca de mediodía y con pronóstico de lluvias aunque estaba nublado en ese momento, por eso no hay mucha gente el bus estaba casi vacío en el comienzo tuvimos otra parada fuera del corredor de transporte público hay una estación que está inhabilitada yo aproveché que el bus estaba vacío para ver el interior quiero comentar cómo es un bus tan largo y con tantos asientos irme hacia atrás ahí está la infraestructura de una pasarela que cruza un río el paradero oficial está dentro del corredor de transporte público pero como la estación está inhabilitada, tenemos esta parada provisoria es la parada de Metro Pedro II o Pedro II después de Pedro II volvemos al corredor de transporte público y ya es una vía separada de la vía de los autos vemos un bus Cayo en la calle normal Sao Paulo está lleno de buses Cayo de muchos modelos diferentes Cayo es la marca de carrocería del bus y justamente la fábrica está en el estado de Sao Paulo en Botucatu pero eso está lejos de la ciudad, eso sí, como 250 kilómetros es bastante lejos, aunque pertenece a este estado el estado es enorme hablando de estados este viaducto está paralelo a la avenida Do Estado que conecta el centro de la ciudad con Sao Caetano Do Sul yendo hacia la periferia sur por el otro lado tenemos el río Tamán Duatei como la vía es un viaducto elevado los paraderos también son estaciones elevadas se llega en pasarellas esto es la estación Ananeri esta Sao Ananeri viste que allá estaciones son esta Sao quedamos en una vía separada porque después la vía que está al costado comienza a bajar queda al nivel de la superficie algo que me sorprendió mucho es que Sao Paulo tiene montones de infraestructuras elevadas además de los muchos edificios que hay la siguiente parada es la estación Alberto Lion algo se puede ver de cómo son estas estaciones intermedias por dentro aunque lo veremos más adelante este viaducto tiene dos recorridos de micros o dos rutas este bus que estamos haciendo hacia Sacomá y hay otro bus que va a Villa Prudente aquí disfrutando de este bus super articulado calle Millenium BRT digo que es un viaje sencillo o una experiencia sencilla porque como tiene estaciones y toda esta infraestructura es un viaje muy fácil de hacer de verdad es como tomar un metro pero en versión bus con unidades super articuladas cuando vine a Sao Paulo en realidad no conocía tanto el transporte de aquí y quedé encantado, hay mucho para divertirse muchos trayectos, tipos de transportes para una persona como yo esta ciudad es como una juguetería enorme un parque de diversiones eso es una definición más precisa porque yo disfruto el transporte de las ciudades como una diversión o sea, aquí estaba en mi salsa, lo pasé muy bien en esta zona hay más edificios todo el entorno es urbano, muy urbano y estamos llegando a la estación Club Atlético Ipiranga que es un club de fútbol de Sao Paulo viste que en Brasil le gusta poco el fútbol hay estaciones de metro varias estaciones de metro que tienen nombres de equipos de fútbol por los estadios o la ubicación de los estadios el viaje es corto de punta a punta demoramos 15 a 20 minutos se siente muy rápido aunque me imagino que en un día de semana o en horarios punta esto debe estar lleno de personas por algo tiene buses super articulados y tiene toda esta infraestructura es bonito ver la ciudad de Sao Paulo desde arriba aunque las vistas como vemos son muy urbanas Sao Paulo es una metrópolis con más de 20 millones de habitantes 20 millones de mucha gente y el transporte público de Sao Paulo es una monstruosidad y tiene muchos buses dependiendo de la fuente he visto que dicen que son 15.000, 17.000 buses lo que sea es mucho, muchísimo movimiento estos buses super articulados funcionan en rutas estructurales que van desde terminales muy importantes a otros terminales muy importantes usando estos corredores de transporte público como este caso cuando digo terminales muy importantes es una forma de decir nodos o estaciones de intercambio modal son terminales grandes que concentran el metro, el tren los buses de una zona y ahí las personas pueden cambiar o combinar de medio de transporte entonces Sao Paulo está lleno de este tipo de estaciones o de nodos nosotros ya estamos finalizando este viaje de ida llegando al terminal Sacoma donde hay otros buses y hay una estación de metro de la línea 2 esto es el terminal Sacoma la punta sur de la línea 510510 porque hay otra variante de Expreso Tiradentes que llega a otro terminal llamado Vilaprudente este piso es del Expreso pero tenemos conexión con otros pisos inferiores que tienen otros buses y la línea de metro como yo pagué antes de entrar al bus en el terminal Mercado si salgo tengo que pagar de nuevo pero puedo subir al otro bus y devolverme sin pagar nada extra porque es como cambiar la andena del metro no he salido de la línea del Expreso Tiradentes y de hecho puedo estar todo el día dando vueltas de punta a punta en estos buses las personas de Sao Paulo tienen tarjeta y pueden combinar entre medios de transporte sin pagar otro pasaje pero yo que no tengo tarjeta no puedo hacer eso y en cada lugar tengo que pagar el pasaje completo ese bus es el que me llevó en el viaje de ida veamos la ficha, les cuento un par de curiosidades y seguimos con el viaje de vuelta los buses de este viaje son buses super articulados Cayo Millenium BRT chasis Mercedes-Benz O500 U EDA Euro 5 a unidades año 2016 y 2020 con capacidad para 170 pasajeros 62 personas sentadas de la empresa vía sudeste números 52815 y 52870 de transporte de Sao Paulo la idea inicial de este Expreso Tiradentes era tener un BLP este prototipo es un Marco Polo BLP 200 como del 1998 o algo así es un trolleybus V articulado de 25 metros con capacidad para 270 pasajeros al proyecto se llamaba Fuera Fila BLP es un vehículo ligero de neumáticos en vez de rieles un híbrido de varios medios de transporte la flota de Expreso Tiradentes ha tenido varios cambios esta foto es del primer Cayo Mondego HA modelo que trabajaba esta ruta aunque como hace el primero tiene unos focos medio raros y también hubo buses biarticulados este bus es un Cayo Top Bus PB con chasis Volvo que trabajó en algún tiempo acá en el Expreso debió ser genial viajar en ellos y así llegamos a la flota actual de buses super articulados como este Cayo Millennium BRT del año 2020 por mi parte agradezco mucho a quienes aportan con sus super gracias y todavía más a los miembros del canal gracias a ustedes puedo seguir haciendo muchas aventuras también en el Super Mapa puedes revisar tanto esta ruta 510510 de Sao Paulo como los otros vídeos que he grabado en Brasil, Chile, Argentina y los demás países que vengan a futuro ¡eh! ¡jejejejeje! retomando, para el embarque hay filas en las puertas las personas tienen que entrar ordenadas algo que también pasa en el metro de Sao Paulo mucho orden para poder mover tantas personas sin que sea un caos yo tomaré el bus, mismo recorrido y modelo pero diferente unidad para volver al terminal mercado del Expreso Tiradentes ¿ven? el bus es igual al otro la idea de mostrar el viaje de vuelta es mostrar otra perspectiva por eso miré adelante miraremos como copiloto los buses tienen horario de salida así que el bus llega un poco antes los pasajeros entran y cuando se cumple el horario ahí el bus empieza su servicio tenemos una vista privilegiada el conductor era amable conversamos un poco en portuñol la mezcla informal de portugués y español le conté que era aficionado de Chile pude tomar fotos y videos sin problemas muy amable tener esta visión del viaducto elevado también tiene su genialidad porque realmente te sientes como en un metro pero vas en una micro estoy en un bus jajajajajaja la línea 510510 que estamos haciendo es una ruta que tiene una frecuencia de 4 a 6 minutos funciona casi todo el día entre las 4 de la mañana y la medianoche de acuerdo a la información oficial el tiempo de viaje debería ser de 25 minutos pero quizás por ser domingo y haber tan poca gente el viaje fue más rápido de lo normal en un paseo que hice en días anteriores anduve en casi todas las líneas de metro y tren de Sao Paulo fue una locura y desde ahí pude ver este viaducto de los buses me llamó mucho la atención y me alegro que coincidiera que este viaducto que vi y que me interesó fuera el Expreso Tiradentes que lo pude conocer y probar estoy aquí haciendo ese trayecto el bus tiene cámara de seguridad y también tiene transmisión automática Void y otros botones en la parte de arriba tenemos el logo Cayo número interno 52870 de Sao Paulo trato del bus y la velocidad que tiene el bus en este momento está limitado a 50 km por hora yo tengo que agradecer, eso sí, a algunos amigos Franco Ferrari que somos amigos hace años me dio muchos datos e ideas de cómo recorrer o viajar en el transporte público de Sao Paulo y también Eduardo Rojas y Cristian Espinosa, el lechuga que hicieron esta ruta en el día anterior entonces me contaron cómo era si era difícil llegar, cómo hacerlo luego cuánto demoraba la ruta y ahora ustedes, si están en Sao Paulo y quieren viajar en un bus súper articulado me pueden copiar y en el video está todo está llegar y hacer de verdad que es muy, muy, muy fácil justo mientras estaba acá empezó a llover en Sao Paulo toda esa tarde tendríamos pronóstico de lluvias aunque yo no me fui al hotel sino que me quedé a hacer otra ruta más que verán en otro video en mi canal, como se darán cuenta yo publico sobre viajes en transporte público además de viajes a lugares bonitos que me dan ganas de visitar todo el canal son bitácoras experiencias, aventuras de cosas que me gusta hacer o vivir creo que cada uno tiene que buscar vivir cosas que te emocionen y que te hagan feliz yo le agradezco a Dios por cada día de mi vida y por todas estas cosas aquí estamos llegando al Mercado punto de inicio de nuestra ruta y viaje en este bus y el bus se fue y el bus se fue y el bus se fue pero les tengo que mostrar un par de cosas más pocas eso sí, así que quedémonos además del bus 510510 hay otro bus 510910 que va a Villa Prudente que sale del otro andén pero ese bus no funcionaba el domingo es una buena opción de paseo porque en Villa Prudente está el inicio del monoriel en la línea 15 entonces, Prata o Plata que también puede viajar en ella mi idea era hacer ambas rutas pero el domingo no estaba disponible puede servir como idea para otra persona en el futuro hacer esa ruta y conectar este viaducto, este BRT con el monoriel en el entorno, no sé cómo es el entorno de esa coma pero acá en Mercado el terminal de Don Pedro 2 y de Mercado me aparecieron zonas seguras pero para llegar tuve que caminar desde la estación C y esa caminata no me pareció tan segura puede ser mejor tomar un bus que te deje dentro del terminal Don Pedro 2 que es una zona muy concurrida y se supone que es uno de los mayores terminales de São Paulo si es que no es más grande es muy grande dicho esto me despido con las vistas del bus super articulado del viaje de vuelta que ahora va rumbo hacia Sacomá un abrazo enorme que Dios los bendiga a muchos espero que hayan disfrutado mucho de todo gracias por la sintonía y nos veremos en más y más aventuras ¡Chau!